Por fin, con respecto a algunas de las cosas que ya estamos haciendo para poder promover este, ese trabajo laboral. Nosotros conocemos la demográfica. La demográfica del grupo laboral de discapacidad, sea intelectual o desarrollo en California, la mayoría son mujeres y mujeres de color o negras. Y no podemos negar el hecho de que hay racismo sistemático que existe en nuestra sociedad. Sí es. Y es algo que se infiltra a todo e impacta esta fuerza laboral de una manera crítica. De nuevo, me encantaría tener más tiempo de hablar sobre algunas de las estadísticas que tenemos y datos que hemos recopilado y eso al paso de tres encuestas que hicimos y eso en relación o en conjunto con la Universidad de Minnesota. Pero le diré ahora, las inigualdades y la inequidad contra mujeres de color negras y todos los profesionales de servicio directo de color, esto es algo enorme. Y no, no puede ser así. Eso es algo que tenemos que abordar. Tenemos, tenemos que luchar contra el racismo en la fuerza laboral. Tenemos que entender, entender que ese potencial de salario para profesionales de suporte directo no se debería basar en tu raza, en su color. Así que estas son algunas de las cosas que, dado a la pandemia COVID-19, hemos presenciado. Y nosotros pensamos, tenemos que, tenemos que apoyar ciertas cosas, algo que nos eleve como profesionales de suporte directo. Y es, cosas como competencia, código de éticas, que sean algo bien, bien arraigados en la organización, asegurándonos que la equidad racial esté tomando lugar en nuestra fuerza laboral. Son cosas las cuales, por las cuales estamos luchando y están justo acima de nuestra lista de prioridades. Y eso son las cosas que nosotros, como proveedores de servicios profesionales, pueden ayudarnos a retener esa fuerza laboral que tanto se necesita. Próxima página, por favor. Algo más que es importantísimo. Con el avance de media social, en los últimos 10 años especialmente. Facebook, Instagram, sea cual sea. Hay tanta, tantísima, tantísima información errada, incorrecta, sobre cualquier asunto. Sea COVID-19, sea por respecto a vacunas, sea servicios de discapacidad o para discapacitados. Entonces, imagínense lo que quiera. Por lo general, hay información errada allá afuera para el público. Y mucho, mucha información errada. Y una de nuestras responsabilidades, y de hecho nos complace tanto, trabajar en asociación con ustedes. Nosotros queremos proveerles a ustedes información que sea precisa, correcta, válida, pero también que se pueda usar. Por favor, use nuestros recursos, vaya a nuestro sitio web, que es el nasdbs.org, y lo va a recibir al fin de este seminario web. Todo es gratis, puede bajarlo electrónicamente, son diarios, periódicos, reportes nacionales, encuestas nacionales. Todo esto con el fin, con el objetivo para ayudarle a usted como una organización de profesores de soporte directo, como un trabajador en ese campo, como un miembro de una familia de alguien con esa discapacidad, para mejorar su habilidad de recibir soporte de calidad. Ese es nuestro objetivo. Y queremos que tenga usted información válida. Por favor, busque sus recursos. Úselos. ¡Gracias!